Con un paro de 12 horas dejó sin labor las instalaciones de la Secretaría de Educación de Michoacán, personal administrativo, técnico y docente de la D31 y D36 y Departamento de Indígenas. Ellos exigen a las autoridades estatales seguridad laboral en sus áreas. Realmente es un problema la inseguridad que estamos viviendo aquí en Oficina Central, hay un hostigamiento, hay una violencia, hay una violación al derecho. En representación de más de 3.000 agremiados de estas tres corrientes, unas 300 personas mantuvieron cerradas las instalaciones de la Secretaría de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Rescatando lo del bono navideño, lo del empleado del mes, lo de lentes, lo de apoyo para pago por defunción y algunas otras, pero esas serían como las primordiales. Los manifestantes solicitaron la intervención de las autoridades debido ante la lucha de grupos por el poder. Si en algún departamento se ve que hay un enfrentamiento entre grupos políticos, el acuerdo que tenemos es desalojar la instalación sin que haya alguna repercusión administrativa. Tras este paro, los manifestantes regresarán a sus labores normales el próximo martes para dar inicio a la mesa de diálogo con las autoridades. Con información de Sandra Saenz, informa Cuauzar TV.